hola amigos ahora estamos aquí otra vez en la vía recreativa como casi cada domingo ya aquí en los arcos de hecho este lugar ya le voy a poner mi bandera ahí de no breaks o a lo mejor también estará chido ponerla ahí arriba la bandera de no breaks para que ya sepan que aquí estoy yo y que este es mi lugar y me pertenece también construirme en mi casita esos son otros planes el chiste es que en este vídeo vamos a hablar un poco sobre la eterna batalla entre elegir penny board de 22 pulgadas o penny board de 27 pulgadas aquí voy a hacer un pequeño pequeñito paréntesis es que las dos tablas que yo tengo ninguna es penny este es marca blazer y este es marca harley que no dice por ningún lado así está la hacha entonces pues bueno no son penny pero vamos a decirles penny board por ejemplo por demostración nada más no porque la gente conoce las patinetas plásticas como penny entonces cualquier patineta plástica es una peniva vamos a partir de ahí a mí las marcas realmente me vale madre la marca yo simplemente si me gusta la compro si se siente bien la uso y con eso pero bueno voy a decir un pequeño comentario la marca blazer es una muy buena marca desde mi punto de vista la marca harley yo no la conocía yo no sabía que fabricaba patinetas mucho menos patinetas de plástico pero estoy encantado como siempre digo en todos los vídeos con esa crucer de 27 pulgadas y bueno obviamente el primer punto a discutir es el tamaño no mucha gente no dimensiona la diferencia entre 22 y 27 y piensan que son la misma sobre todo se confunden porque son patinetas de plástico entonces lo toman como que es una patineta de juguete obviamente como siempre les digo no son juguetes es muy bueno que un niño empiece con una de estas lo recomiendo al 100% pero la verdad es que no es un juguete con esta madre puedes alcanzar un chingo de velocidad y mucha gente se ha partido la madre por tratar de usarla como una patineta grandecita entonces no es un juguete pero la gente piensa que ambas son iguales y que son un juguete entonces 22 pulgadas chequen el tamaño comparado con la de 27 pulgadas pues si son 5 pulgadas de diferencia que no parece mucho aquí pero una vez que te subes te das cuenta que sí así si es algo no y también hablamos un poco de la diferencia de ancho que es un poquito más nada más pero si se dan cuenta aquí la forma miren si la pongo aquí en medio pues si se nota que crece para todos lados no sólo crecen los 5 pulgadas para arriba crecen pues si un poquito más gordita no entonces lo que pasa con esto hoy mi rodilla lo que pasa con esto es que te da un poquito más de facilidad de donde poner tus patas miren chequen yo estoy en patón calzo del 9 entonces pues si mira prácticamente es como una patineta normal solo un poquito más pues delgada no pero te da facilidad de poner tus pies un poco más cómodo cuando hablas de una de 22 pulgadas pues tu pie tu pinche patota prácticamente la tienes que poner un poquito más adelante para que para que abarque menos espacio por ejemplo a mí me gusta patinar más o menos con el pie aquí entonces sólo me sobra este pedacito y pues ya no está tan chido ya no está tan chido no entonces el momento de poner tus pies pues miren es un poquito más incómodo mucha gente no prefiere estas este tipo de patinetitas porque piensan que su pie a pesar de no de no calzar del 9 o del 10 hoy me cansé de hablar en que estaba que mucha gente no escoge esto es porque piensa que no puedes patinar en algo tan pequeño por tu pie no pero yo que el calzo del 9 les puedo decir que sí o si te puedes subir completamente tus pies se adaptan al tamaño sólo lo que sí es que te tienes que acostumbrar un poquito entonces bueno eso es lo primero y lo primordial no como el tamaño pero tiene otras como ventajas y desventajas que cada quien le va a encontrar no personalmente yo siempre siempre recomiendo como la de 27 pulgadas pues es un tamaño adecuado pero porque es más adecuado algo muy importante para mí no sólo es la patineta que te subas decir sino también como cargarla como andar con ella en la ciudad porque pues seamos realistas no no vas a andar con ella solamente en el piso no la tienes que cargar entonces por ejemplo si lo que quieres es no cansarte si eres muy flojo con respecto a cargar cosas esta madre no pesa nada entonces puedes andar como lo normal así pero si obviamente llega un momento en el que no quieres cargar no por el por cualquier razón te vas a subir un camión vas a entrar a algún lugar todo lo que necesitas es una mochila este no es el mejor ejemplo obviamente está muy chiquita no pero si una mochila como la mía la que uso normalmente tiene sus straps para la patineta en una mochila este tamaño una mochila normal vamos a suponer que esta es en una en un tamaño normal de mochila esta patineta todavía la puedes traer completamente como yo la traigo en muchos vídeos pero de todos modos siempre 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 una tan pequeña pues va a ser mucho más cómodo de hecho si esta trajera un poquito unos straps aquí podrías colgarla completa y bueno eso es sólo respecto al tamaño pero también si al tamaño de tus pies o sea de cómo cómo te puedes subir a ella como tus pies abarcan el tamaño y el tamaño de cómo la puedes guardar en a putas carros de cómo la puedes guardar en una mochila o cómo la puedes traer cargando no entonces yo elijo la 27 pulgadas por lo mismo porque su peso es para mí para mí personalmente muy indicado no aparte de lo que les digo que mis patotas caben perfectamente aquí y que en este tamaño todavía la puedes subir a la mochila y una longboard no la vas a poder poner o si se puede pero vas a andar súper súper incómodo no entonces bueno también algo que se me acaba de ocurrir algo importante que no había pensado es el precio con cuál elegir dependiendo tu presupuesto y así realmente no va a variar mucho andan entre los 500 pesos y entre los 2000 pesos 2500 la 27 pulgadas pero esto va a depender mucho como pues el la marca ¿no? el tipo de marca que elijas es el tipo de precio que vas a que vas a tener como les digo yo no me fijo mucho en marcas pero es un poco importante porque pues sí sí la calidades son diferentes ¿no? hay muchas penny y esto es un punto muy importante muchas pennies son piratas son hechas de molde por chino bueno no sé pues por quien sea pero las venden por ejemplo las venden por ejemplo en lugares donde vendan falluca y cosas para niños y esos pennies son para niños entonces nunca compres una de esas para un adulto para hacer cosas bien hechas si tú eres un adulto o alguien un poquito más grande que un niño y quieres una penny de calidad tiene que ser una marca un poquito conocida o penny board pues mejor no si es penny board no me pagan por eso pero la verdad es que la mejor es penny board entonces bueno como también les digo dependerá mucho de la habilidad de cada quien o alguien que sea muy cabrón para andar en skate en longboard va a andar en una penny como si nada pero pues si te falla un poco todavía está un poquito difícil tenemos el caso aquí de Joseph que empezó primero en longboards un poquito más grandes y luego pasó a la penny y pues sí está un poquito más batalloso pero una vez que le hallas ya es como pues sí es como andar en una grande completamente aparte de la habilidad otra cosa a considerar pues son las características de tu tabla ¿no? que valeros traigas, que llantas, si te gusta traer trucks un poquito más grandes todo eso va a influir pero en general una penny como viene así de fábrica siempre va a ser un poquito más inestable pues por el tamaño pero sí mi consejo es que no te confíes de eso simplemente tú dale amóldate bien donde vas a poner tus pies te acomódate y lo que yo sí he sentido siempre con las pennies es que para andar en terrenos muy feos para bajar banquetas para andar así como un poquito más valemadristas y estar un poquito más difíciles así pero una vez que te acostumbras la verdad es que ya te sientes bien a gusto pero siempre hay algo ahí algo como que te molesta un poco entonces vamos a cambiar a la más grande a ver qué tal a ver qué tal se siente esto entonces y esto es un poco injusto porque obviamente esta es mi tabla favorita y trae mis llantas favoritas y mis valeros favoritos pero si se siente muy a gusto como pues sí como acomodas tus pies la libertad que tienes de cómo acomodar un poco los pies en todos los aspectos que quieras y también te sientes más seguro en el momento de agacharte o hacer cosillas en la penny puede que te la pienses un poquito más por el espacio pero la verdad es que es casi es casi exactamente lo mismo no es mucha la diferencia entonces bueno aquí comparen los tamaños miren este es un ejemplo de una personalización que les digo de la penny esta es una penny con llantas más grandes te da un poquito más de seguridad pero aparte de eso te da velocidad te da estabilidad y son varias cosillas más pero si nos fijamos los trucks que traía son los que debería llevar penny estos como ya les mencioné los cambié por unos un poquito más grandes unos milímetros nada más estos son los verdaderos estos son los verdaderos como verán solo son unos milímetros a lo mejor unos 4 máximo 5 milímetros más pequeños que los trucks estos para penny de 27 pulgadas pero la verdad me da muchísima hueva ponerle estos si ya tengo estos listos porque tendría que cambiar las llantas los valeros y todo entonces bueno nada más nada más para aclarar entonces bueno pues cada quien a mí no me gustan los trucks pequeños yo sí prefiero trucks un poquito más grandes pero mucha gente le encantan los trucks pequeños de penny y pues se respeta pero miren como va a una muy buena velocidad sin darle tanto y en penny de 22 pulgadas yo voy ahorita en la 27 y vamos exactamente a la misma velocidad entonces bueno como les digo ahora sí que dependerá de cada quien solo mencionamos aquí algunos puntos importantes que tenemos que nos fijamos si piensas si piensas que es más cansado patear con esta porque está más pequeña eso va a depender mucho del tamaño de tus llantas si son llantas un poquito más grandes pues vas a avanzar un poquito más en las patadas depende de los valeros depende de tu potencia de muchas cosas pero en general o sea hablando a grandes rasgos pues si el menor peso de esta cosa pues si hace que pues si la hace un poquito más liviana y la neta pues si avanza avanza un poco menos nada más pero la verdad es que si te pones las pilas puedes andar muy bien en una pequeña comparada con una longboard o una patineta o lo que sea en este caso esta es la de 26 pulgadas esta es la de 22 pulgadas pero con un aditamento ahí de metal para hacerla un poquito más rígida y entonces esta el peso es un poquito mayor pero vamos a calarla a ver si afecta eso o se siente exactamente igual que la otra solo con unas llantas más grandes vamos a ver yo la siento muy bien pero es lo que les digo por las llantas gruesas te sientes un poco más seguro porque se siente más estable con unas llantas de penny que son un poquito más chiquitas que estas te sientes pues si un poco más inseguro porque pues tiene la más es más propensa a moverse y es mucho más propensa a que se paren seco por algo o no puedas pasar por ciertas líneas entonces pues simplemente es eso entonces unas comparaciones así mega rápido quieres velocidad vete por las 27 pulgadas quieres confiabilidad quieres ir un poquito más a gusto sin miedo a pararte tanto pasar por terrenos un poquito más rugositos difíciles vete por las 27 pulgadas quieres ir más a gusto con respecto al espacio quieres ir a gusto sabiendo que puedes guardar en tu mochila en donde sea vete por la 22 pulgadas tienes ganas de hacer cruising así como nosotros ahorita en la vía recreativa a gusto un dominguito cual sea te puedes ir por la 22 27 pulgadas quieres irte por el precio te vale madre el tamaño la velocidad solo quieres una tabla pero quieres un precio menor vete por la 22 pulgadas yo dos por temporadas a veces uso mucho la long grande a veces uso mucho la de 27 pulgadas que viene aquí atrás y a veces no sé por qué pero me da por usar la penny por qué porque ya me acostumbré a las tres entonces yo te recomiendo que hagas eso nunca te quedes con un solo tamaño porque todas tienen sus ventajas y desventajas pero dependerá de ti calarlo y ver qué es lo que más te conviene para cada situación también obviamente no pero si vas a comprar una penny tal vez está bien que empieces de 22 para que empieces de más pequeño de lo más difícil y luego vayas a una de 27 y así hasta el finito entonces la decisión es de ustedes 22 ay wey estas son dos de 22 a ver te la cambio 22 27 pulgadas pues dependerá mucho de ti lo que sí te recomiendo es que las cales tienes que calarla te doy mi opinión personal 22 pulgadas es un poquito más complicado si no aún no dominas también esto del cruising y la patinada 27 pulgadas es un poco más fácil y mucho más disfrutable también pero eso no quiere decir que esta no sea disfrutable entonces ya no sé ni qué pensar pero bueno esa es mi humilde opinión que les parece si veamos qué opina la demás gente ok y la pregunta del millón es 22 pulgadas o 27 pulgadas y por qué 22 pulgadas porque pues bueno puedes guardar en cualquier mochila más o menos grande y a la de 27 pues bueno es como para darle ya un trayecto más largo no pero ya corto está bien 22 pulgadas 22 pulgadas o 27 pulgadas y por qué de 27 porque así se estabiliza más y luego no por cualquier piedrita no se descontrola y porque traes de 22 porque se la cambió a mi novio ok muchas gracias 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 ¡Suscríbete!